Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Y ahora solo me has dejado Perdido Perdido, sin luz, sin luz, sin decisión, perdido Perdido, perdido Y Oscar Sarani Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mis Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Dulce poder Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, yo, yo Yo estás a ti Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Soñaré con que vuelvas Que difícil es tener A medio tiempo Un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo El amanecer Amándote Haciéndote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve Una esfera Sin pensar que cien años Es un siglo Y pensar que la noche Aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que a esta noche De día Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Y Oscar Sarantá El bravú de la marca Haciéndote el amor Llama Gracias por ver el video. Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer. Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad, con locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer. Amante, haciéndote el amor. Amante, haciéndote el amor. Un minuto se vuelve en espera, sin pensar que cien años es un siglo, sin pensar que la noche aparece. Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor. Te amaré con la prisa y el tiempo. Te daré mi completa alegría, sin pensar que ya este no es lleno de ti. Amante, haciéndote el amor. 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 Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo. Amante, haciéndote el amor. Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento. No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que herí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname, siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido Dulce de... Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forje tu angustia Y eso me marco la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Con premieridad Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con las que un día yo blé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Ven que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con el alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas Por Dios No te detengas El corazón Dios cansará Con razón Y ahora el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que yo no tengo Impotencia Ahogado En un llanto De dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Y yo Y yo Yo te doy Mi consentimiento Para que olvides Esa ingrata mujer Que me ha dejado Tan solito Llevándose Todo mi querer Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis veneno Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Una gota de dolor Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Cuando yo te conocí El veneno de su adiós Si tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo Yo contigo estoy Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tienes dos hombres sufriendo Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer Que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer Que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mi mamá Y me besa Pero donde quiero No puedo llegar Y me acariciame en mi mamá Y me besa Pero donde quiero No puedo llegar Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga Y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue El lindo día Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga Y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue El lindo día Y yo Y yo no sé lo que tienes Hehus Ojo Y me demorf Y yo no sé lo que tienes he perks No sé lo que te Bart ¡Josgar! Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y me acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardientes Y juntar nuestros cuerpos con loca pasión Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él me enamoré de ti Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él es el amor Él es el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce Dulce Mi cuerpo Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Y desde hoy te declaro La guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Yo escarzarán Y yo escarzarán Tomaré tu cuerpo a mi esposa Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu cuerpo a mi cuerpo Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Dispararé Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Yo pensé que con el tiempo Me encontraría tu amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas Si tú dices que regresas Me devolvería la vida Pero si dices que no Aún me deje de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Te extraño Y yo Oscar Sarante Dolce Poder Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo Música Música Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Dulce poder Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Para ti a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego Hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo ¡Oh, oh, oh, oh! Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron de mí Ella no lo ha elegido El que no sabe De amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá Jamás A un hombre entristecido El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego Hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo ¡Oh, oh, oh! Prohíbe me besarte Y lo haré Prohíbe me tu nombre Aquí en mi boca Prohíbe me las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer De una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Yo escarzarán Y yo Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer De una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Dulce modelo Dulce modelo Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas Lucharé con las armas Que sean para conquistarte Desde hoy te declaro La guerra sé como ganarte Desde hoy te declaro La guerra sé como ganarte Tomaré tu cuerpo Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Yo escarzarán Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás lo que sientes Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa